Y miren, el 69% de las mujeres en el Valle del Cauca asegura haber sufrido una situación de acoso en algún momento de sus vidas. Así lo revela un informe del Observatorio de Género del Departamento que busca concientizar a la sociedad sobre este tipo de violencia. El acoso callejero es una de las problemáticas más latentes en municipios del Valle del Cauca. Un estudio realizado por la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento indicó que 7 de cada 10 mujeres y personas pertenecientes a la población LGTBIQ+, afirmaron que ha presenciado este tipo de violencia de género. Poner el acoso callejero en términos de violencia de género saca nuevamente esto a un escenario público, nos pone unas relaciones de poder que están establecidas y que según la encuesta nos está diciendo, el 67% de las personas encuestadas identifican que el agresor es un hombre y es un hombre desconocido por la víctima. Persecuciones, fotografías, videos del cuerpo, silbidos o los denominados piropos son solo algunas de las situaciones que enfrentan a diario en el departamento estas personas. Para una mujer es muy incómoda, entonces eso es muy desagradable. Pues me siento agredida, me siento pues incómoda. Es muy horrible porque uno no puede salir a la calle y sentirse cómoda. Lo que hace es que muchas mujeres terminan excluidas de ciertos escenarios públicos o ciertos espacios públicos porque evitan transitar, estar o participar de lugares en donde puede haber un riesgo de acoso callejero. Cifras indican que el 90% de las personas que viven el acoso callejero no denuncian por miedo porque el proceso no es efectivo. Es por eso que entidades habilitaron la línea 620-3850 para disponer de cualquier tipo de acompañamiento a personas que sufran de este tipo de violencia de género.